En la intensidad que vives, sueñas con cosas que en vigilia parecen imposibles, aceleración de la pasión en los límites de lo auténtico, nos damos un beso y es como una explosión. Días claros y cielo abierto, cuando abro los ojos, estoy abrazado a ti. La vida en la tierra obsequia con estas recompensas, vivo fuera de reglas, neuronas de colores, mis fantasías se hacen realidad, abro los ojos y te elijo a ti para amar, abro los ojos y veo a la reina de esta ciudad, esta es la vida del comandante, estrellas, sueños e independencia, vivir para amar, siempre te veo en el lado de la luz. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!